Y alivio. ¡Caña! ¡Cabracete! ¡Está voy! ¡Tú ir! ¡Vamos ahí! ¡Dale caña! ¡Está va ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sú! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Tiro! ¡Tiro bonito! ¡Tiro! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Bonito! ¡Sí! ¡Pongo una gaza como un... ¡Qué hago con tu compas chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para ahí! ¡Sú! ¡Sú! ¡Tranquilo! ¡Haz una foto fuerte! ¡Se está en el medio gel! ¡Pero más lejos! ¡Vaya dos!